Che, Horst, ¿qué estás haciendo? Ya que estábamos en una fiesta de disfraces. No, Silver, con tres tapitas o taps de Fanta, en Burger King llevan dos Vikings y pagan uno. En Lazer Shots entran dos por uno. En Macera llevan un helado y les dan otro gratis. En Cinemark, de lunes a viernes, entran por tres con cincuenta. En Parque Norte tienen cincuenta por ciento de descuento en la entrada con piletas. En Blockbuster por dos pelis pagan una. Y en Romanacho llevan dos pizzas y pagan una. Todo bien, pero ¿y las tapitas? ¿Cómo te va? ¿Sabés que...?